¡La idea del mensaje fue genial! Sí, solo me pregunté, ¿qué haría Chase? Ah, estupendo. Sí, lo es, él me inspira. Bien, canalizas a tu Chase interior, lo entiendo. Es porque Chase es el verdadero amor intermitente de mi vida y me dolió mucho que lo eliminaran. Y si alguien cercano a mí fuese responsable de eso, me gustaría que me lo dijera. Oigan, necesito esta alianza. Y decirle a Emma que yo eliminé a Chase probablemente no sea de ayuda. Para ser honesto, creo que la salida de Chase nos dolió a todos, en especial a ti. Y también a mí, porque somos un equipo. ¡Vamos equipo! ¿Cómo te tomaste esa selfie con el león? ¡Qué raro! Mi teléfono debe haberse activado por accidente. ¡Felicidades a Emma por ser la primera en el marcador con 10 puntos! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Son Julia, Millie y Priya. Todos los jugadores están empatados con 10 puntos. Excepto Bowie, tiene 0 puntos. ¿Le ponemos una pausa? Tengo que conseguir puntos. Bien, pero deberíamos empezar por los animales menos peligrosos. Son menos puntos, pero sobreviviremos. Estoy de acuerdo.